Hoy me toca definir lo que tú hiciste al cambiar mi corazón Tú usaste algo en mí que es muy distinto a lo que el mundo te llama amor Es más extenso, más profundo, más eterno Es más sencillo, más tranquilo, más completo Todo lo aparca, todo comprende Nunca se apaga y nunca muere Supremo amor, que me alcanza, me sostiene Supremo amor, que me arrastra, que me mueve Supremo amor, que me sana y fortalece Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre Supremo amor, que perdona y que olvida Supremo amor, el que borra mis heridas Supremo amor, que me apoya en mis caídas Supremo amor, que comienza y no termina Tú conoces todo en mí Mi fortaleza, mi pobreza y mucho más Me tocaba a mí morir Y sin embargo te pusiste en mi lugar Sin esperanza me encontré muchos momentos Aunque tardabas, tú llegabas siempre a tiempo Para abrazarme, para salvarme Para enseñarme y conquistarme Supremo amor, que me alcanza, me sostiene Supremo amor, que me arrastra, que me mueve Supremo amor, que me sana y fortalece Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre Supremo amor, que perdona y que olvida Supremo amor, el que borra mis heridas Supremo amor, que me apoye en mis caídas Supremo amor, que comienza y no termina Supremo amor, que me sana y fortalece Supremo amor, que me sana y fortalece Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre Supremo amor, que me para ti Tu lengua amor Tu lengua amor